Sal de la lengua afilada, la saliva que escocía, las palabras que decían menos que las que callaban. Y llegaron las miradas, los desplantes, las espadas, la distancia, las capas, las lágrimas de las baladas. Él se preparó la cena, ella se acostó temprano y una lata de cerveza y una esquina en la cama. Las fronteras ya eran densas, entre sabanas y ausencias, si no quitas la basura se te acumula a la puerta. Ya sólo el perro es quien besa cuando se entra por la puerta y las fechas señaladas suenan sólo apuñaladas. Un almuerzo es un mastuerzo con relámpagos en ciernes, una comida, una vida escondida si no vienes. Y las lágrimas vinieron, vinieron para quedarse como cruces en las fotos del pasado que tuvieron. Ellos saben que sabían mejor que sólo que mal, acompañados no había más soledad que la que hay. Y algo sienten roto dentro, un alivio al desencuentro, pero un dolor que es inmenso y que se desvanece lento. ¡Gracias!